Hola, ¿qué tal? Esto es Mundo369, soy Mariela Michelin y vamos a iniciar con una lectura de cartas que espero que les funcione mucho. Porque, bueno, hoy tenemos mensajes nuevos para la persona que vea este video, que espero que les sirvan, que recordemos que todo esto solamente es de ayuda, son herramientas de ayuda. Nunca nadie te va a decir realmente, así va a ser tu vida. Y si te lo dice, pues estamos cayendo también en un control. Entonces, por favor, hay que entender que solo son herramientas para que más o menos sepas cómo guiarte en la vida. Para que sepas, ah, pues puede ir por acá, puede ir por allá. Pero siempre, siempre recuerda que tu intuición es muy, muy importante y la debes seguir utilizando. Ok, bueno, vamos a comenzar con la lectura y como siempre les comento, vamos a seleccionar entre los siguientes números. Y bueno, vamos a seleccionar por favor la carta 3, la 6 o la 9, dependiendo de cuál es con la que te resuelve más a ti. Si este es tu elección, el número 3, vamos a ver qué nos trae. Y bueno, nos trae esta carta, ¿qué nos está diciendo? Bueno, es un aviso que nos estaba mencionando que debes terminar con el estancamiento, que por ahí hay situaciones que están paradas, que están estacionadas, estancadas. Puede ser incluso procrastinar, que estés procrastinando ahorita. Entonces se te invita a que por lo menos de forma lenta, por lo menos poco a poco, pero que sí debes accionar. Y al accionar, pues todo va a empezar a fluir. ¿Vale? Ahora, si tú seleccionaste la carta número 6, esta es la carta para ti. Y bueno, esta carta que también nos salió al reverso, es decir, no nos sale así, porque estos son significados, sino que se está saliendo así. Lo que significa es lo siguiente. Hay elementos tóxicos en tu vida que pueden estar evitando tu felicidad. Entonces considera que tanto es lo que te está contaminando tu medio ambiente, ya sea personas, ya sea el lugar en el que estás, ya sea el lugar en el que trabajas, ya sea, no sé, algo que estás haciendo de forma incorrecta, que tú mismo o tú misma sabes que no es por ahí por donde debes ir. Entonces se te invita a que analices todo ese contaminante, todas esas cosas que no te están funcionando, personas que no te están funcionando, al contrario, que incluso te están estorbando. Porque al hacer esto, todo el balance que requieres para que puedas avanzar, entonces sí lo vas a lograr. Pero se te invita a que hagas este trabajo. Ahora sí tienes la selección del número nueve. Bueno, esta sí nos salió al derecho. Entonces, bueno, entonces vamos a ver cuál es el mensaje para ti en este día. El mensaje es el siguiente. Si tuviste un periodo o estás pasando por un periodo que ha sido difícil, déjame decirte que lo que viene es un cierre. Es un cierre que te va a traer días muy, muy buenos por venir. O sea, digamos que es momento de moverte hacia adelante también. Y si tú con el corazón estás abierto con tu mente, con tu espíritu, a todas las señales que van a venir hacia ti, vas a ver entonces muchísimas cosas muy felices. Y ahora sí vas a poder abrir las alas, volar, fluir y expandirte. Y bueno, eso es todo el día de hoy. Espero que les haya gustado esta lectura. Que les vuelvo a colocar los números para que puedan recordar cuál es su lectura el día de hoy. Y bueno, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!